A veces nos peleamos y con un beso tú me callas Y terminamos en la esquina de la cama Mami eso no vaya Siempre termina diciéndome no te vayas Ay mami, te das unos muso y si quien te entiende Un día sí, otro no Más como yo, nadie más te comprende ¿Me entiendes? Chorri que tienes tu body En la esquina no tú estás muy alcare No tú te vienes y yo me siento underwater Que lo hace santa pero es una body Que tienes tu body, baby No me des lonely, que yo sé cuando tú estás only Aunque eres indecisa si fuese por mí Dejo a las otras y tú eres mi one and only Baby, what the fuck, prende uno, prende dos No hay ninguna física, dime sí o no De hacer lo difícil pero quieres my love No estoy para juego, mami, you got me stuck Quiero yo te busco, el tanque está full La dueña de mi coraje, vienes tú Aunque me pelea, me dice control Parece un niño, uh-uh Y yo me siento debajo del agua Cuando esa pussy la dejo a viajar La bella que era contigo, mami, necesaria Tú sabes que la penía conmigo era un día, yeah Vamos a repetir la card game Que hicimos un sexto y pa' que el cabrón fumiste Conmigo disto un hotel Ella es latina pero vive, la yuna resta Rolea y no estoy hablando de la esquina Baby, quiere arrebatarse, encima montarse Y sin ir a la piscina a mojarse No es por roncarte, pero el día que yo falte Otro como yo, mano va a darte Y siempre que prendemos, nos vamos pa' amarte Después que la nota sube, yo quiero chingarte Y yo estaba esperando a que me diera un sign Salpa afuera, baby, que estoy outside En el mismo carro lo hacemos Vale, Philly, prendemos Yo sé que te gusta estar high Y yo te monto en el Benz, pa' el carajo Hyundai Y a todos estos cabrones, lo único que te dan son like Y yo estamos con esto más como Wi-Fi Yo desde la Haya, haciéndote green pie Baby, yeah Shorty que tiene tu party Tiene tu barrio, baby Es que chingando tú estás muy like, care Es que chingando tú estás muy like Cuando tú te vienes, yo me siento underwire Se tira foto y se le marca el camera Baby, me pones bellaque y me dan ganas darte con el hammer Y en el tome y dame, baby Baby, oh Flyball